El día de mi boda, al irme yo a acostar, mil cosas a lo único, me dijo mi mamá. Y algo más también, difícil de repetir, y algo más también, que no es de repetir, ¿no? ¡Oh! Y algo más también, que no es de repetir. Si tú estás o te engañan, no llores, ¡venga, ve! Y córtale el bigote, cuando dormido esté, y algo más también, difícil de repetir, y algo más también, que no es de repetir, ¡no! Y algo más también, difícil de repetir. ¡Gracias! ¡Gracias!